¿Qué es el presidente de la Casa Rosada? Todos los intendentes tuvimos oportunidad de hablar, en el caso mío la petición fue fundamentalmente a que no se pare la obra pública, porque más allá de la crisis que estamos viviendo nos parece importante no solamente en el tema constructivo, las manos de obra que genera, sino la confianza que genera la gente en que haya más obra pública de un gobierno que sea destacado por la obra pública. Y le describí lo que estamos haciendo en Paraná y por supuesto poner el acento en la ayuda social, el gobierno venía con un impulso importante, este impulso se frena a partir de la inflación y la devaluación del dólar y la necesidad de endeudamiento, y por supuesto que el presidente nos pidió austeridad, no ajuste, no se habló de ajuste, pero sí austeridad, sí que tengamos dispositivos para bajar el consumo de energía eléctrica en lo que es materia de alumbrado, cosa que en Paraná lo estamos haciendo, estamos colocando 5.000 LED en la ciudad y a su vez tenemos un financiamiento para unos 30.000 LED más, aparte de los 5.000 que estamos colocando, así que fue una reunión muy linda. ¿Se confirma que la obra pública en sí continúa con el apoyo del gobierno nacional? Sí, sí, en el caso de Paraná que yo tuve la oportunidad de describirle la obra pública que se está haciendo con financiamiento nacional y agradecérsela como corresponde, porque más allá de que uno la gestiona, quienes ponen la firma son los ministros y el presidente, esta obra va a continuar.